Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo una noticia preocupante. Como sabemos, nuestro querido Barça está pasando por la peor situación económica de su historia. Y necesitamos urgentemente dinero para fichar. Y ya están sobre la mesa tres acuerdos que nos puede sacar de esta maldita crisis. Venta de parte de BLM, derechos audiovisuales y acuerdo con CVC. Y esos tres acuerdos van a hacer que el Barça ingrese, atención, 900 millones de euros. Y ahora viene el bombazo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club y de las más importantes acaba de informar que si en el día 16 los socios no dan el visto bueno a estos tres acuerdos, que repito, que van a hacer que el Barcelona ingrese 900 millones de euros, Jan Laporta va a presentar su dimisión e inmediatamente va a convocar elecciones. Desde este humilde canal pido a todos los socios del Barcelona que apoyen a nuestro Presi para que estos tres acuerdos salgan adelante porque nos van a salvar de la ruina. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y Forza Jan Laporta. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.